Buenas amigos, acá estamos con un Yamaha R6 del 2018, el modelo nuevo, el del que el carenado ya cambia el frente, que no vienen las luces arriba, vienen acá abajo, escondidas. Y lo que vamos a hacer, los clásicos videos míos, de cómo conectar el escáner JDIAC M100, este escáner, que el M100 Pro es igual y después hay uno más también, el M300 y son todos iguales las conexiones. Cuando no tienen el cable OBD2, este, que en este caso lleva 4 pines, que también sirve para el R1, conectarlo con este, con el multipunta o el OBD2 universal. Vamos a conectar eso, lo que vamos a utilizar va a ser el tester, como siempre, para medir a ver que tenemos la toma de diagnóstico allí. Acá, vamos a sacar la toma de diagnóstico, está acá abajo, va a escondido con este capuchón de goma, sacamos acá este capuchón, y acá tenemos nuestra terminal DLC. Bueno, vamos a acomodar la cámara y eso, y vamos a medir ahí. Bueno, ya tenemos el multímetro, multímetro, polímetro, tester, como quieran llamarlo, todos le llaman distinto, yo le digo tester acá. Bueno, vamos a pinchar el negativo acá de la batería, acá abajo, si lo puedo pinchar medio prolijo ahí. Bueno, ahí. Opa, ahí no está prolijo pinchado. Ahora sí. Vamos a poner acá para que se vea. Bueno, y acá tenemos la punta positiva del tester. El tester, corriente continua, de 20 volts. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por este primero, que es el cable negro con raya blanca. Vamos a pinchar acá. Y vamos a ver qué nos marca. A ver si estamos pinchando ahí. Ahí. Esperen que vamos a poner contacto, que me voy a poner contacto. Ahí ponemos contacto. Y vamos a poner la punta esta. Ahí. A ver. Ahora sí. Oh, que baja está la batería. Está bajísimo. Bueno, el negro con raya blanca dijimos. Bueno, 0.024. Quiere decir que el negro con blanco va a ser nuestra tierra, nuestro negativo de escana. Allá tenemos un rojo... Perdón. Acá tenemos un rojo con raya verde. Vamos a pinchar ese rojo con raya verde a ver qué nos dice. Ese rojo con raya verde nos da la tensión de batería. O sea que esta va a ser nuestra alimentación 12 volt. El rojo con raya verde dijimos. Y después acá abajo tenemos verde claro o celeste, como quieran ustedes. No sé cuántos altónimos tienen ustedes. El mío es medio complicado. Tenemos uno con raya blanca y tenemos otro con raya azul. Vamos a pinchar primero el que tiene raya blanca. Este. A ver qué nos dice el de raya blanca. Raya blanca nos dice 2 volt con 4. Ya cuando veo que pincha un pin y tiene 2.4 ya sé que ese es un protocolo CanBus. Así que vamos a tener otro parecido a 2.5. Vamos a pinchar el otro cable que es el verde con línea azul y acá tenemos 2.6. Por lo visto este que nos marcó un poquito más que el otro. Este es nuestro Can High y este nuestro Can Low porque es un poquito más bajo. Así que ahí tenemos los Can, acá la alimentación y acá negativo. Una conexión muy fácil. Bueno, vamos al pizarrón para que yo le haga el croquis de la ficha y les quede grabado a ustedes y puedan conectar. Bueno, ahí tenemos la ficha vista de frente así como la vimos y acá tenemos el verde claro o celeste. No sé cómo lo quieran ver ustedes, pero es un color claro con la línea azul y el otro. Es el verde claro o el celeste con la línea blanca. Dijimos que el negro con blanco va a ser nuestra tierra. El rojo con verde va a ser nuestra alimentación positiva de 12 volt. Y arriba teníamos los Can. Dijimos que el Can que nos dé un poquito menos de 2.4 va a ser acá nuestro Can. Y el otro que nos dio 2.6 es el Can High que nos dio un poquito más. Bueno, lo que yo les quería explicar. Si ustedes no tienen, tampoco ni siquiera tienen este universal, solo tienen este adaptador que viene con todos los escáneres, que es un DB15 o B2 para adaptarlo, que solo tienen este. Si ustedes se fijan acá, acá es difícil que yo lo pueda enfocar. Acá adentro tienen los números de pin. Ves que ahí se ven los números, apenas se ven allí abajo todos los números de pin. Esos números de pin, el Can High es el pin 6. El Can Low es el pin 14. Nuestra alimentación positiva es el pin 16. Y nuestra tierra masa negativo es 4 y 5. Usted pincha en el 4, el 5. Lo unen y eso es porque lo unen o pinchan acá en la toma del desigual que este. Les muestro. Espere que se me perdió el cablecito. Espere que lo busco. Bueno, acá encontré el cablecito que se me había caído al piso. De un lado es macho y del otro lado es hembra. Lo que yo les decía, acá se fijan, en el conector ahí conseguí luz. Ves que acá abajo tienen todos los números. Bueno, arranca acá a la izquierda 1 y va hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que llegue acá. Después arriba arranca 9, 10, 11 y dice. Bueno, dijimos que el 16 es nuestra alimentación positiva. En el 16 pinchamos acá. Y este lo ponemos en el cable rojo con línea verde que es la toma de diagnóstico de la moto DLC. Y así hacemos con los otros tres cables. La única diferencia es que el 4 y el 5, manate que enchufar dos. O sea, enchufan por ejemplo así los dos. Y acá lo pelan el cable, los dos juntos. El 4 y el 5. Y de acá salen para la toma de DLC al cable negro con raya blanca. Esto si no tienen esto tampoco. Esto es lo mismo. Lo único que está hecho prolijo. En vez de hacerlo así. O incluso se lo pueden fabricar ustedes para su moto. Si no es para uso patallero, se lo pueden fabricar inclusive. Viene esto desarmado y se pueden armar. Bueno, ahora vamos para la moto y vamos a conectar a ver qué nos dice. El maravilloso JTREAGM100. Que los chinos con esto se pasaron. Bueno, bonito y barato. Para lo que sale la verdad, da el resultado metido asombrado. Vamos a probar en la Yamaha a ver qué nos dice. Bueno, acá ya estamos con el coso. Bueno, así que dijimos que el negro con raya blanca es nuestro negativo. Y acá tenemos nuestro power negativo. Lo vamos a poner en el negro con blanco que era acá abajo. Pinchado. Bueno, ahora vamos a poner nuestra alimentación positiva que vimos. Que era el rojo con raya verde que está acá al lado. Así que ya se nos va a energizar el escano cuando lo enchufe. A ver. Se nos energizó. Bueno, ahora vamos a enchufar los can. Acá tenemos el can positivo. El can positivo dijimos que era el verde claro con raya azul. Que es este de acá abajo. Pinchamos acá. Y por ende ni buscamos más porque no tenemos más lugar. El último nos queda. El can low. El que va con la raya blanca. Enchufamos allí. Bueno. Vamos a poner en contacto la moto. Y con el apagón rápido en on también. Muy bien. Ahí pusimos contacto. Ahí escuchan el ruido de la bomba. Y vamos a buscar acá. En el escano. A ver qué lee. Muy bueno. Yamaha. Ahí tenemos Yamaha. Vamos a hacer búsqueda automática. Para no perder el tiempo. Búsqueda automática. Motor. Aceptar. Acá aceptar también. Y ahí está comunicando con la puntuera. Muy bien. Ahí tenemos comunicación. Información de la eco. De la moto. A ver. A aceptar. Sí. Dentro está girado. Bueno. Ahí están los datos de la computadora. ¿Está? Y tenemos dos renglones de computadora. Bueno. Esto nos interesa poco. Así que vamos a salir para atrás. Bueno. Acá. Datos congelados. A ver qué hay acá. ¿Qué nos muestra? Gire sí. Eso siempre lo tenemos ahí. Está. No puede leer. Así que volvemos para atrás. Ahí encontramos un problema. Monitor. Ahí. Vamos a ver qué es esto. G también. Bueno. Y ahí lo que tenemos que está. O sea. Ahora tenemos el motor apagado. Y no está tanto en cero. Pero ahí no está mostrando los valores que están leyendo los distintos sensores. ¿Verdad? Vamos a pasar a otra página más. Ángulo de sensación. Aceptar. Ahí tenemos tres. Vamos a volver para atrás. Que estos son datos. Acá en la temperatura del aire. Hoy hace calor. Y el motor lo prendí hace un rato y ya lo... Se está enfriando. Le costaba tanto por el calor que hay. Porque ahora está anocheciendo acá. Y... Estuvo bravo hoy. Vamos para atrás. Acá. Códigos de error. A ver. Códigos de error. Vamos a fijarnos. Códigos actuales. A ver si tiene algún código actual. No hay ningún código. Sin código. Aceptar. Vamos para atrás. A ver. En el historial si tiene algún código. Acá vamos a entrar. ¿Qué dice ahí? Se detectó condición difícil e imposible de arrancar el motor. Esto significa que la batería estaba liquidada. Que no tenía el voltaje suficiente como para arrancar. Está ahí. Quedó ahí grabado. Y el otro. Detección de motor detectada. Es porque la batería baja no pudo arrancar. Vamos para atrás. Bueno. Acá. A borrar los códigos. Esos los dos códigos anteriores. Los va a borrar todos. Los grabados. Todos esos los va a borrar. Así como otra acá. Y vamos a borrarlo. Acá está. ¿Está seguro que desea borrarlo? Sí. Vamos a borrarlo. Está borrado. Pecable. Diagnóstico. A ver qué hay acá en diagnóstico. Seguimos los pasos. Como nos dice ahí. Giren. Sí. Eso ya lo tenemos desde hoy. Bueno. Y ahí nos están mostrando. Los que están leyendo los diferentes sensores. Ahí tenemos. 38 acá arriba. Si ven. Dice 2 de 38. Y ahí vamos pasando. Ahí tenemos todo. Temperatura del aire. Temperatura del refrigerante. Display. Ambiente. Temperatura del refrigerante. Aquí. Esto no lo traduce. Está todo traducido en español. Pero hay cosas que no. Bien. Sensor angular. Delantero. Voltaje de batería. Ahí lo que yo digo. Está muerta la batería. Que pone una batería nueva. Bueno. Y así van pasando todos los. Los diferentes sensores. El interruptor. El interruptor. La pata. Sí. Lateral. Si está hasta arriba. Está en off. Interruptor de neutral. A ver si podemos ver el cambio acá. Y ver cómo. Ven cómo funciona. Ven. Como. Opa. Ahí off. Vamos a ver el mundo muerto. Ves que ahí le van a. Le está diciendo cómo van funcionando los distintos sensores. Bobina de sentido. Bueno. Todo en fin. Todas esas cosas. Más va para atrás. Dynamic check. Eso es con el motor encendido. Hay que prender el motor. Y encender el motor. Vamos a prenderlo. A ver qué. Qué dice. A ver si nos da la batería. Pero que no. No estamos en punto muerto. Me pasé del punto muerto. Ahora sí. Vamos al arranque. Está muerta la batería. Vamos a volver para ahí. Porque automática. Motor. Está. Conectándose. Acá. Dynamic check. Estábamos. Ya está. Ya lo encendimos. Miren lo que nos pide. Nos pide que calentemos el motor. No lo vamos a calentar. Porque vamos a morir un rato. Y aparte yo estoy acá en un ambiente cerrado ahora. Y si no. Voy a palmar acá. Voy a caer como los pajaritos. Se me llaman para la mina. Intoxicado con él. Con el diésel de carbón. Bueno. Acá. Activity test. Vamos a ver qué nos dice acá. Sí. Eso ya lo tenemos. También. Bueno. Esto es para. Para ajustar los tiempos. Lo que yo tendría que ver esto. Si es para probar. O quedan grabados permanentes. Acá los cuatro inyectores. Ajustar la velocidad. De ralentí también. Más alto. Más bajo. De lenoide de válvula. También. Y a ver si no tiene. Paso 6. Bueno. Por lo que ven. El chinito se defiende. Hace bastantes cosas. A ver qué más hay. Y ajustar el C. El CO2. Ahí está. Sí. Ahí. Y ahí lo ajustan. Para arriba o para abajo. Según la revolución del motor. Y toda esa historia. Bueno. Hace bastante. Sí. Bueno. A ver el sistema BS. ¿Qué podemos ver en el sistema BS? Monitoreo. Vamos a ver qué hay. No puede leer nada allí. Acá alguna falla que haya congelado en el momento en que se produjo la falla. Muestra los valores que estaba teniendo. Tampoco puede leer eso. Veníamos bien. Veníamos bien. Empezó a tastabillar ahora. Dianótico funcional. Bueno. Dice confirmación de reacción del ABS. Eso activa la bomba del ABS y toda esa historia. Vamos para atrás. No. Acá. ¿Qué más teníamos? Esto teníamos otro renglón más acá. La prueba de verificar la función. Después de desmontar el sistema. Ajuste el mantenimiento y presión. Esto cuando se armó ese mantenimiento. Ajustarlo acá. Vienen hasta el ABS. Pueden. Código averiguar si tiene alguno. Códigos actuales. Sin código. Y código de historia. La tensión de alimentación de la EQ. De la ABS. En el conjunto de la unidad hidráulica. Es demasiado baja. Es lo que yo le decía. La batería estaba molida. Y se ve que en un momento se quedó. Que no le dio ni para arrancar. Ni nada. Que fue lo que los códigos de error. Que nos marcó en la parte del motor. Vamos para atrás. Acá. Borrar los códigos. Vamos a borrarlo. Borrarlo. Sí, lo borramos. A borrarlo. Pecable. Y acá. Información de la EQ de la ABS. Y ahí nos tiró todo el dato de la ABS. Bueno gente. Como pueden ver. Bastante completito. El escáner. Y sin embargo. En el modelo anterior. A esta Yamaha. El modelo digamos. Viejito. Que le hicieron muchos años. Que ni siquiera trae toma de diagnóstico. Yo me conecté al cable de datos. Que va desde la EQ al tablero. Y pudimos sacar. De poco a nada de información. Y sin embargo. Ahora con esta toma. Tiene protocolo CAN. De comunicación. No ha dicho todo eso. Bueno. Hay mucho para investigar con este encáner. Que se pueden hacer con los ajustes. De ahí. De tiempo de inyección. Después del ajuste. Del CO. De la moto. Y bueno. Todas esas. Todas esas cosas. Gente. Como siempre digo. Si les pareció relevante. Interesante el contenido. Apreten todo. La que hay allá abajo. Suscriban. Hacen campanita. Si quieren. Mandarme. Alguna corrección o algo. Siempre son bienvenidas. Porque. De esto nadie nos dio sabiendo. Todos vamos aprendiendo. De a poco. Y seguramente. Que alguno esté mirando. Y dirán. Mira este loco. La burrada que hace. Estoy dispuesto. Ahí. Escriban. Y corríjanme. Así aprendemos todo. Bueno gente. Hasta el próximo video. Espero no haya. Sido una masa tan grande. Como pienso que fue este video. Chao.